¡Es hora de volar! ¡Sorpresa de surfistas! ¡Este fue el rebote más fuerte! ¡Me encanta chapotear en el agua! ¡Sí! ¡Detrás de ti, Mirwa! ¡Tiburón a la vista! ¿Por qué hay un tiburón en la piscina? ¡No lo sé! ¡Pero mejor no salimos! ¡Pronto, Jet! ¡Está detrás de nosotros! ¡No tengan miedo! ¡Solo soy yo! ¡Swampy! Tengo esta aleta de juguete atorada. Necesito ayuda para quitármela. Por un momento pensamos que eras un tiburón. Creo que las cosas no siempre son lo que parecen. ¡Control, llamando a Jet! ¡Detengo un paquete! ¡Sky me llama! ¡Mirwa! ¡Gracias por el nado! ¡Ahora me voy volando! ¡Hola, Sky! ¿A qué lugar asombroso voy a volar esta vez? Vas a entregarle un paquete a una niña llamada Clara, que adora el océano. Ella vive en la Costa de Oro, en Australia. Es un lugar soleado y muy famoso para surfear en el mar. ¡Guau! ¡Surfear se ve genial! Es ice. Así es como dicen excelente en Australia. ¡Estoy listo para una aventura ice, entonces! ¡Ve a tu posición, Jet! ¡Jet, prepárate para volar! ¡Es hora de volar! ¡Me voy al oro! ¡A la Costa de Oro! ¡Guau! ¡Qué bonitas son estas playas! ¡Elas olas sí que son grandes en la Costa de Oro! ¡Mira, pa! ¿Ves a esa surfista allá en el agua? ¡Es increíble! Sí que sabe cómo domar las olas. ¡Quiero aprender a surfear, pa! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡A tiempo! ¡Como siempre! ¡Buen día, Jet! ¡Bienvenido a la Costa de Oro! ¡Me llamó Clara! ¡Y él es mi papá! ¡Buen día para los dos! ¡Clara! ¡Esto es tuyo! ¿Mío? ¿Pero qué es? ¡Una tabla de surf! ¡Ya puedo aprender a surfear! ¡Gracias, pa! ¡Llevemos mi nueva tabla a la playa ahora mismo! Tendrás que esperar un poco, Clara. No puedo ir hasta más tarde. ¿Más tarde? ¡No puedo esperar tanto! Yo te llevo a la playa si tu papá está de acuerdo. Por supuesto, Clara. Puedes ir siempre que no te alejes de Jet. ¡Ice! ¡Jet! ¡Suenas como un australiano! ¡Vámonos! La Costa de Oro es hermosa. ¡Me emociona verte surfear! ¿También a mí? Esta va a ser mi primera vez. ¡Espera! ¿Qué? ¿No sabes cómo surfear? No. Pero puedes enseñarme. ¿Verdad? Yo tampoco sé cómo sea así. ¡Ah! ¡Ya sé qué haremos! ¡Es hora de llamar a un equipo de Super Wings! ¿Un equipo de Super Wings? ¡Asombroso! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué hay de nuevo, Jet? Estoy con Clara en la Costa de Oro en Australia. Ella quiere probar su nueva tabla. Pero ninguno de nosotros sabe surfear. Poder de equipo es la forma de hallar una solución surfera. La pregunta es... ¿Qué equipo? ¡Sí! ¡El equipo audaz de Mira! Ellos son la mejor opción para domar esas olas. Jimbo, Jet nos necesita en la Costa de Oro y no hay tiempo que perder. Recibido, Skye. ¡Preparando el despegue! ¡Sale equipo! ¿Cuántos llegarán aquí? Aquí ya vienen Mira y Swampy. ¡Las cosas van mejorando! ¡Equipo audaz! ¡Tomamos problemas! Mira, transformación. Swampy, transformación. ¡Súper Wings! ¡Súper Wings! ¡Súper Wings! ¡A la orden! ¡Súper Wings! ¡A la orden! Hacer el sorfeo a las olas. ¡Wiii! ¡Dablas a las olas! Es hora de domar las olas. Cuando veas venir una gran ola, recuéstate, brasea fuerte y luego arriba. ¡Ay, no! Creo que no fui muy rápida. Y entonces la perdí. Lo intentaré otra vez. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Estoy surfeando! ¡Jet! ¡Inténtalo! ¡Y doble wow! ¡Pero qué loco! ¡Eso fue Ice! ¡Vengan! ¡Vamos a surfear! ¡Jet! ¡Tiburón! ¡Qué gracioso, Swampy! ¡Tiburón! ¡Rápido, remen mar adentro! ¡Remen con ganas! ¡Ay, no! ¡Se me molesto! ¡A ver, tengo un plan! ¡Pira! ¡Tú y yo lo distraeremos! ¡Y Swampy! ¡Tú y Clara regresen a la orilla! ¡Me gusta ese plan! ¡Prepárate, Clara! ¡No veo el tiburón! ¡No podemos dejar que llegue a Clara! ¡Ven, tiburón! ¡Sí! ¡Veré bajo el agua! ¿Dónde podrás estar, tiburón? ¡Ay, no! ¡El tiburón esquivó a Jet y a Mira! ¡Y viene por nosotros! ¡Debemos alejarlo de Swampy y Clara! ¡Veloz y Jet! ¡Qué está pasando! ¡Billy! ¡El submarino está en la escena! ¡El tiburón está con nosotros! ¡Oigan! ¡Un segundo! ¡El pobre está llorando! ¿Por qué el tiburón nunca cierra su hocico? Tal vez lo tiene abierto por otra razón que no es estar molesto. ¿Recuerdas en la piscina, Jet? ¡Las cosas no siempre son lo que parecen! ¡Tienes razón, Mira! ¡Lo veré más de cerca! ¡Tiene una lata aturada en los dientes! ¡Seguro vino a pedirnos ayuda! ¡Entonces no está molesto! ¡Le duele! ¡Jet! ¿Crees que pueda sacarle la lata de su hocico? ¡Claro que sí! ¡Liento, tiburoncito! ¡Lietecito! ¡Lo lograste! ¡Genial, equipo audaz! ¡Es lo que hacemos! ¡Je, je, je! ¡Adiós, tiburón! ¡Ya no comas más latas! ¡Miren! ¡Ahí viene una ola! ¡A surfear! ¡Y va a ser un enorme! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh, asombroso! ¡Woo! ¡Woo! ¡Super Wings! ¡Aquí para servir! ¡Lo logré! ¿Pudiste verme, papá? ¡Sí que te vi, Clara! ¡Seguro que un día te convertirás en una surfista ice! ¡Gracias, Super Wings! ¡Por enseñarme a usar mi nueva tabla de surf! ¡Creo que nuestro trabajo aquí está hecho! ¡A volar! ¡A rodar! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!